Vamos a hablar de tu fundación que hace muchas cosas buenas en la comunidad. Háblanos de los últimos eventos que estás haciendo. Bueno, últimamente tuvimos la cena de gala que hacemos cada año. La presentamos aquí en Telemundo, por cierto. Exactamente, donde, gracias a ustedes, también se dio a conocer ya un poco más aquí en Estados Unidos. Y nos fue bastante bien. Estuvo presente, estuvo Eric, Sasha y Benny, perdón, en el show de la gala donde asistieron muchas personalidades. Llovía tinieblas, al piojo Herrera, ¿sí o no? Sí, sí, exactamente. Ahí estuvimos en las cámaras, tuvimos el reportaje, pero tu fundación Rafa Márquez ha dado mucho a muchas comunidades, a la comunidad que más lo necesita. Y la verdad es algo que habla muy bien de ti, yo siempre lo he dicho. Eso es un gran corazón de parte de tu vida. No, gracias. Yo creo que también es un poco retribuirle todo el cariño que he recibido de la gente, darle también de vuelta algo a mi país, el poder ayudar a esta gente que realmente, bueno, se lo merece una oportunidad, una nueva oportunidad de vida para, sobre todo para estos niños, ¿no? Que es el futuro de México. Exacto. Pues aplausos para la Fundación Rafa Márquez, enhorabuena que sigan así. Y estamos aquí con la gorra autografiada por el capitán de la fiera, así Rafa Márquez que está aquí con nosotros y se la damos a Nicolás Ruiz. ¡Bravo! Porque fue la pregunta elegida por Facebook, por supuesto, por todos nosotros. Y bueno, hablando también de alianza, es algo muy bello que tú sigues unido con la comunidad. Háblanos un poco de todo eso. Sí, bueno, ahora conjunto con la Fundación también nos hemos hecho una alianza con este, con alianza, vaya la redundancia, donde pues ayudamos a muchos jóvenes a que tengan esa oportunidad de demostrar sus cualidades, lo que tienen y pues bueno, si sale por ahí algún otro Rafa Márquez, otro Rafa Márquez, otro Rafa Márquez. Eso, claro. Son niños de todas las edades. Sí, exactamente, tratamos de que sean pues niños con futuro, que puedan tener sus talentos que quizás están muy escondidos y que a veces no les dan esa oportunidad de mostrarse y bueno, de todos los que salen, pues también algunos pueden ya tener la oportunidad de jugar en equipos profesionales. Y tú eres el portavoz de alianza, junto con Deportes Telemundo, que le damos toda la difusión para que todos estén enterados. Y además, el día de hoy, fíjense qué curioso, Rafa Márquez le cumplió un sueño a un muchacho, a un niño, súper espectacular. Háblanos de eso, que fue el día de hoy. Sí, así es, bueno, el día de tus sueños se llama, donde pues hoy pude convivir con el ganador que participó y pues estuvimos hoy todo el día ahí platicando, le di algunos consejos, algunos tips ahí de cómo patear el balón, de cómo jugar y bueno, entre risas, bromas, la pasamos bastante bien. Después también pudimos estar en el lunch, también todavía conviviendo un poco más. De hecho, me ganó. Porque estábamos jugando a ver quién le pegaba ahí al poste de arriba. ¿Como Ronaldinho? Sí, exacto. Tú aprendiste el buen Ronaldinho. Y se llevó unos zapatos que tenía yo los míos. Cari, no quiero acertar. Esas canchitas yo las conozco, ¿eh? Sí, ¿no? Son del bebé. Son del bebé pardo, señores y señores. Son del compadre. Buenísimo, Rafa. Oye, pues la verdad, te felicitamos ampliamente por todo, todo lo que has hecho y todo lo que te falta. No, muchísimas gracias. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes, que siempre me han tratado bien. Bien el bicampeonato. Sí, señor. Sí, señor. Y vamos por el quinto partido del mundial. Dios quede. Gracias.